Estamos con la clase de español La Coma, páginas 52 y 53 del libro. La Coma se hace un círculo pequeño, un semicírculo al palado derecho. Jennifer come pera, manzana, uva, cereza, guineo y fresa. La Coma se interesa para separar elementos. Jennifer come pera, coma, manzana, el signo de fundación la coma, uva, cereza y ya terminando de la coma no vamos a poner coma, vamos a poner una ye y fresa. Los colores primarios son rojo, coma, amarillo y azul. Solamente utilizamos la coma en la segunda con un solo elemento. Podemos hacer de animales, de colores, de cómica. Podemos utilizar la coma para separar diferentes elementos. Yo quiero un pan con huevo, salchicha, queso. Lo voy a separar con el signo de fundación la coma. Tenemos que hacer una pausa pequeña, yo puedo creer, no, Jennifer come pera, no, Jennifer come pera, hago una pausa pequeña, manzana, uva, cereza, guineo y fresa. Para que se entienda la oración que yo estoy separando elementos con la coma. Gracias.